En la exitosa producción del canal Caracol, el cartel de los sapos, el personaje que interpretó la actriz Carolina Lizarazo fue secuestrado y para salvar su vida, tuvo que huir a Miami. ¡Señor! ¡Espérete! ¡Espérete! ¡No me dejen aquí, por favor! ¡Te lo duplico, por favor! Pero desafortunadamente, la realidad superó a la ficción cuando el papá de Carolina fue secuestrado y no logró huir para salvar su vida. En realidad, mi historia no es la más feliz. Yo nunca me hubiera ido de Colombia. Amo Colombia, la tengo en mis venas. Yo, digamos que la violencia entró en mi casa. Digamos que le costó la vida a mi papá y por eso ya él está con Dios. Nunca me imaginé que yo iba a vivir en los Estados Unidos. Pero bueno, pasa esto. Yo tengo que prácticamente terminar un proyecto que estaba haciendo allá y sin decir absolutamente nada a nadie, me tengo que ir de Colombia. Y vengo aquí a Miami. Dios ha sido muy bueno conmigo. Pero el trabajo se puso difícil y la actriz se vio obligada a recurrir a la empresaria. Y como si fuera poco, el amor tocó a su puerta cuando se casó con el empresario Antonio Sustiel. Desde que mi padre parte con Dios, fue un tremendo sacudón en mi vida porque siento que lo mejor de Carolina empezó a salir después de esto. Realmente sí ha sucedido nuevamente que me han llamado amigos a decirme tengo este guión, quiero que lo hagas. Si Dios quiere va a suceder en el segundo semestre de este año. Ya son dos guiones. Como pueden entender, cuando yo me fui de Colombia me fui lastimada. Me fui con mucha rabia y me tomó unos años poder procesarlo todo y darme cuenta que el destino es el destino. Y no es el lugar, ni es la cultura, ni es lo que sucede, ni son las historias del pasado de un país. El ser humano se adapta a absolutamente todo. Pero cuando yo ya hice pases con mi país, cuando yo regresé y me di cuenta de lo maravillosa que es Colombia, de lo hermosa que es la gente, de lo deliciosa que es la comida, de lo serviciales y lo buenos que somos, es muy difícil encontrar esa calidad de ser humano en otras partes del mundo. ¡Cabella! ¿Cómo estás? ¡Qué bella! ¡Qué bella de bella! ¡Gracias!